Hola, soy Yosmania Acosta, luchador olímpico del Team Chile y desde el Estado Nacional quería darle algunos consejos para poder realizar la actividad física al aire libre. Si puedes salir a trotar, debes ser muy responsable y seguir estas medidas centrales. Use siempre tu mascarilla, quítala solo si vas a realizar la actividad física o deporte. Si tu trote es más intensidad, debes preocupar mantener una distancia prudente con tu entorno. Mientras más intensa sucede el trote, debes preocuparte por mantener más distancia con el resto. A regresar a casa, cámbiate de ropa y lávate muy bien las manos. Siguiente consejo y vamos a hacer actividad física al aire libre. Paso a paso, nos cuidamos.